Dicen que para llegar al cielo hay que tocar el fondo No saques el pañuelo cuando el mundo es redondo Hacerlo por amor o hacerlo por dinero Hacerlo por los dos para no perder el pelo Me alimento con el suelo de ese mismo veneno Y no voy a negar que me voy a los extremos Pero por lo menos tengo más flow que ego Duy yo pa' que queden ciegos Te lo digo luego cuando llego con mi plan Cegar canapa y afrontar la adversidad Pararse firmemente ante la debilidad Quiero ganar el éxito, rescatarte el fallar De patroches, de espalda pero me pongo especial Tocar fondos, transformarse en un trastorno Es parte del sistema con el que no me conformo El mundo con rap lo deformo Doy un paso con la caja y con el otro hago el bombo Todo depende y consta de mucho trabajo Del dicho al hecho no debe formar relajo Cada cosa vivida en cuatro compas se encajo Así es como vengo solo de la caliza Si para hacernos líderes, al talento pidenes No pares solo siguenes que solo uno de miles Dile que solo muchecitos pequeñitos de Gilfue Si para hacernos líderes, al talento pidenes No pares solo siguenes que solo uno de miles Dile que somos muchecitos pequeñitos de Gilfue Si para hacernos líderes, al talento pidenes No pares solo, bye bye Y que no se recuerda de los freestyle De pelas el que grabamos con docas en la pista Cuidado por si no pierden de vista Que el micrófono comente solo perfectista Vengo de abajo como tu, ya me transformo en vista ¿Qué se siente en el fondo del aula y no les pasa pista? Si todo es screening en lo que estoy maybe Me pegue un touchdown y lo deje bien crazy De la rita, de cilinco la combia al street Si para hacernos líderes, al talento pidenes No pares solo siguenes que solo uno de miles Dile que son los muchecitos pequeñitos de Gilfue Ahora ya crecerán y está jugando grande Si para hacernos líderes, al talento pidenes No pares solo siguenes que solo uno de miles Dile que son los muchecitos pequeñitos de Gilfue Ahora ya crecerán y está jugando grande Tenemos trabajos, talento y constancia para que lo gocen